Dice, encontraste en mi pasado una razón Para olvidarme o para quererme Pides cariño, pides olvido, si te conviene No llames corazón, lo que tú tienes De mi pasado, preguntas todo ¿Qué cómo fue? Si antes de amar, de meter en ese fe Si antes de amar, la vida misma sin morir Es más cariño, no lo que hay en ti Yo para querer, no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado, preguntas todo ¿Qué cómo fue? Si antes de amar, de meter en ese fe Dar por un querer, la vida misma sin morir Es más cariño, no lo que hay en ti Yo para querer, no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Es más cariño, no necesito una razón Es más cariño, no necesito una hora